nacionalidad son dominicanas y dominicanos 1 los hijos e hijas de madre o padre dominicanos 2 quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta constitución 3 las personas nacidas en territorio nacional con excepción de los hijos e hijas de extranjeros miembros delegaciones diplomáticas y consulares de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano se considera persona en tránsito a toda extranjera o extranjero definido como tal en las leyes dominicanas 4 los nacidos en el extranjero de padre o madre dominicanos no obstante haber adquirido por el lugar de nacimiento una nacionalidad distinta a la de sus padres una vez alcanzada la edad de 18 años podrán manifestar su voluntad ante la autoridad competente de asumir la doble nacionalidad o renunciar a una de ellas 5 quienes contraigan matrimonio con un dominicano o dominicana siempre que opten por la nacionalidad de su cónyuge y cumplan con los requisitos establecidos por la ley 6 los descendientes directos de dominicanos residentes en el exterior 7 las personas naturalizadas de conformidad con las condiciones y formalidades requeridas por la ley